Algún técnico que esté sufriendo, el de Portugal. Ese técnico está sufriendo. Ese está muerto. Ese está muerto porque supuestamente ellos estaban entre los cuatro primeros del mundo. Ese está muerto. Habían hecho una campaña estupenda. Sí, pero llegaron todos los jugadores aburguesados. Y aquí volvemos al asunto de que hay que trabajar con amor. Yo me maté, yo me maté. Tu señora me acaba de encontrar súper delgado. Yo me mataba. Mira, compadre, cómo me quedaba la camisa. Yo me maté. Me maté en el escenario. Yo era comentarista, me mataba. Yo tengo que ganar a los otros. O sea, aquí termina el programa de televisión y yo me iba para arriba y no me encontraba con nadie. ¿Viste que yo soy diferente? Yo soy ganador. Yo soy choro. Yo lucho por ser el número uno, compadre. Yo me mato. Eso es lo que se necesita. Los portugueses fueron unos burgueses. Hoy día escribe un escritor que yo compré su libro, El nadador. ¿Ya? Conchera. Me trata de la peor especie. Además, miente en forma constante. ¿Ya? Se nota que no hemos entendido. Son estos escritores, escritores chilenos, que son pencas, que venden dos libros. O sea, yo vendo un libro mío y vendo 50.000 ejemplares. Estos venden 1.000 y le entregan el premio del coco de oro. Perdón, la nuez de oro se llama la que le entregaron a él. Entonces, este personaje defiende el desnudo de 4.000 personas. Y yo le respeto su desnudo de 4.000 personas. ¿Quién está más atrasado, él o yo? Y además, como se cree en intelecto superior, se refiere, o sea, se dirige al cardenal Caro. ¿Cómo se cree en intelecto superior un pelafustán que vende mil libros con una persona que llega a millones y es lejos el mejor comunicador del mundo? Entonces, compadre, no sigan haciéndose rico conmigo, porque si no van a caer... Te hago una apuesta que te paso 10 millones de pesos mensuales y te ponen igual que Portugal. Y llamar por teléfono al partido y vas a decir, bórrame del partido. Porque yo lo vivo y tengo conocimiento de causa. Lo que vale son las políticas. Lo que vale es la consecuencia. Tú pescas una revista estadio. Pescas una revista... Una revista... Deporte Total. De hace 25 años atrás, y vas a ver, lo que yo estoy diciendo ahora es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y ya no hay nada más que hacer, amigo mío. No hay nada más que hacer con los burgueses y no hay nada más que hacer con los ordinarios. Y hay momentos que uno ya tiene 47 años y ya está cansado. Entonces es imposible luchar en un país contra la mediocridad y donde cualquier persona se puede llenar la boca contigo. Por eso es mi agradecimiento a este canal por haber sido valiente. Pero en el fondo sacaron resultados como cuáles. Tuvieron cercanía con el pueblo. Porque estaban tildados de pacato. Les traje dolores de cabeza. Se les cayó todo el cucurucho. Todo, pues, compadre. Se les cayó todo. Cayeron las velas. Se cayó todo. Porque nadie había hecho tanto carabato en toda la historia. Pero es que el fútbol es así. Yo lo vivo así. Un minuto, Eduardo. El fútbol es así. Pero nunca hemos ido a olvidar de haber conocido gente tan buena. Gente buena. Pero yo le diría al directorio de este canal si ustedes quieren ser número uno alguna vez conversen conmigo. Si no me quieren poner en las cámaras que no me interesa detrás de las cámaras. Porque yo les voy a enseñar a sus trabajadores lo que es la pasión. Sin pasión no se obtienen resultados. Y se los dice un número uno que ha sido todas las veces el número uno. Ustedes no tienen pasión. Averíguenlo. Yo lo pude constatar. Se los dice el número uno. Un gran abrazo por ser atrevido, por ser cristiano, por ser buenas personas, por un trato diferente, decente y por haber conocido la casa de Dios. Que es mi casa. La casa de un pecador. Y que nunca me voy a olvidar de ustedes. Pero Jesús tenía pasión. Jesús también se enojaba. No era tan conservador. Mucho éxito a mí conmigo. Ahora usted puede descubrir el super secreto de la gran botella Coca-Cola. Quiera conocer cuántas botellas grandotas de 4.8 litros, una al lado de la otra, entraban en la cancha del Estado Internacional de Yokohama. Ahora tú puedes conocer el gran secreto en las cuatro alternativas que aparece en la página de internet. www.cocacola.cl y te podrás ganar Coca-Cola gratis hasta el próximo Mundial. Hubo un ganador durante todo nuestro programa cada semana. Llegamos a la despedida y tenemos que agradecer a quienes estuvieron con nosotros. A Coca-Cola, a Nuevo Farmaton, a Homestore, y su tarjeta CMR Falabella, Just for Men, acá siempre junto a nosotros. Sepech, número uno en preuniversitarios, Mademsa, los calefones electrónicos de Mademsa, Adidas, que realizamos el sorteo, Telefónica Móvil, Hyundai, y no se me queda nadie, ¿no es cierto? Gracias Eduardo. Sepech. Sí, Sepech. Marito Alcaide. Viene el programa nuevo después de nosotros. Claro, viene ahora El Arca de Noé, Todo sobre los Animales, con Jorge Zabaleta, Katy Salosni y Roberto Polete. Gracias Fernando, sé que te vas de viaje, que te vaya muy bien en tu viaje, en tu vida profesional, y nos vemos Eduardo, como siempre, a la vuelta de la esquina. Y un gran abrazo a ambos, ya, y a lo mejor nos encontramos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El mundo gira. El mundo nunca sabe cómo es la guía. Bueno, y a ustedes por su atención, muchas gracias por habernos aguantado todo este mes, que les vaya bien, y nos vemos en la noche, en el fútbol. A eso de la medianoche. Chao. Canal 13 de la Universidad Católica de Chile presentó los mejores momentos del Campeonato Mundial FIFA World Cup, Corea Japón 2002, con el auspicio de 188 Telefónica Mundo y su plan El Mundo a llamada local. Hyundai, auspiciador oficial del Mundial FIFA. Coca-Cola, Just for Men, Farmatun, Adidas, Homestore, todos los días precios bajos, Calefones Electronics Sin Llama Piloto de Mademsa, y Preuniversitario CPEX. El Mundo a la parte de